Mira como te lo ven bien en la presentación Un tío y me asustó Y el guiso de Jack se me quedó atragantado Un litro Por 1.21 Estoy un poco decepcionado con el campo Porque me acaba de dejar mal No están vendiendo estos productos Buenas, buenas, buenas Bienvenidos a un nuevo video Para los que no lo conocen soy Bailey Adams El día de hoy amigos vamos a estar haciendo mercado Para una semana aquí en España Vamos a comenzar aquí en una cadena de supermercados Bastante famosa, se llama El Campo Es donde yo suelo venir, los precios están bien Es bastante cómodo y es inmenso El sitio, ya lo van a ver Así que bueno nada, acompáñame en esta nueva aventura Que te recuerdo que por favor te suscribas aquí Al canal, activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba video Si te gusta el contenido por favor Dale like, me estarías apoyando Bastante, así que nada Acompáñame ¡Suscríbete! 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 Como конц Bacon Vamos a comenzar Bueno para aclarar, este video va a ser sobre un mercado a la semana de la cesta básica Vale cuánto más o menos va a salir y todo esto La cesta básica, bueno, para el que no sepa, son el conjunto de alimentos que se necesitan para satisfacer a una familia promedio que le otorgue temas nutricionales y todo aquello. ¿Cómo qué? Como la harina, la pasta, el arroz, el pollo, leche, queso. Entonces, de eso se va a tratar. Si tú quieres, obviamente, cada familia, cada persona, pues, este, coloca algún gustico, alguna cosita y bueno, puede que se le dé un poco el precio. Ok, vamos a comenzar por la leche. Como están viendo, hay mucha variedad, distintos precios. Están las marcas grandes y las marcas blancas. Las marcas blancas son aquellas que suele realizar o crear el mismo establecimiento y son mucho más económicos que las marcas grandes. Mira, aquí podemos encontrar leche entera, 1.48, marca letona, marca pascual. Esta es como una de las más famosas, 1.21. Y aquí nos vamos al tema de semidesnatada, todo esto. Esta también es bastante famosa, la asturiana. Mira, este, a ver si lo podemos sacar. Es bastante grande, ¿eh? Por 0.75. Pero como lo que yo quiero es leche entera, pues, vamos a llevarnos, eh, un litro, eh, por 1.21, de la pascual. Lo metemos en el carrito. Y seguimos. Ahora vamos a ver qué conseguimos. Miren, amigos, aquí llegamos a la parte de los jamones. Jamón cocido, jamón de pavo, mortadela, finas lonchas, hay de todo. Miren la variedad. Los precios, más o menos. Mira, a ver, vemos que este jamón cocido extra, marca Monel's, que me parece que viene un pack de ahorro. La verdad, trae bastante. Está por 3.29. Yo creo que esto para una semana, una familia de 3 personas, va super bien, así que vamos a ayudarlo. También podemos conseguir, eh, marca El Pozo, que es bastante conocida. Eh, 0.965, pero bueno, fíjate que esto no es absolutamente nada. Aunque dice bajo en grasa. Pero esto nada, esto traerá 7 lonchas. Mira, también podemos conseguir jamón braseado. A mí, en este caso, me gusta muchísimo este tipo de jamón. En esta ocasión, este no dice el precio, pero mira, podemos ver este. Marca Monel's, igual como el anterior. 1,15. 100 gramos. Esto de verdad es poquito, pero yo creo que para una semana va super bien. Ah, mira lo que les comentaba. Las marcas, marcas blancas, ¿ves? De Ocean. Estas suelen ser las que fabrica el mismo supermercado. Tenemos esta. 1,49. Jamón cocido por aquí también, 1,49. Aquí nos vemos a pechuga de pavo, que creo que es la que a la mayoría de la persona le gusta. Conseguimos este otro pack de ahorros por 3,29. Más o menos, igual que el jamón cocido. Entonces, yo voy a sacar el jamón cocido y me llevo esto porque es el que más me gusta. Mira, también podemos conseguir marca blanca. Jamón de pavo relleno con pistachos. Mira, nunca lo había visto. 1,19. La verdad no está nada mal. Podemos conseguir con aceitunas y pimientos. Con trufa. Entonces, metemos el jamón de pavo y sacamos el jamón cocido. Vale, un par de decir que les quería hacer aquí. Aquí en España se suele consumir muchísimo, muchísimo jamón serrano. O sea, es impresionante. Te venden las patas de jamón serrano. A mí no me gusta, la verdad. Me parece que el sabor es muy fuerte y nunca, nunca me ha gustado. Pero es muy famoso aquí entre los españoles. Aquí los podemos conseguir. Mira, aparte que es caro. Esta pata. 79 euros. Pero mira, es bastante grande. Aquí podemos encontrar todo el tema de longaniza. El chichón marca Ocean, 1,85. El chorizo que está bastante bueno, por 1,99. También podemos conseguir esta presentación del jamón serrano. Ya está picadito, envasado al vacío. 120 gramos por 2,40. Conseguimos aquí 150 gramos por 3,99. O sea, también depende de la marca. Pues va aumentando el precio. Entonces, tenemos leche, jamón. Vamos ahora por la carne. Bien sea pollo o carne roja. A mí no me gustan las carnes rojas. No suelo consumirla. Pero vamos a ver el precio, las cantidades. Y a lo mejor nos llevamos un pollo. Miren amigos. Conseguimos esta pechuga de pollo. Son 2 kilos por 9,75. La verdad, mira, está bastante bien. Vamos a llevarlo. También podemos conseguir, mira, el pollo entero. Que bueno, está bien para meterlo en la horna y tal. Estos son 1,600 kilos por 4,4. Conseguimos también las piezas deshuezadas. 2,49. Bueno, yo pienso que para llevar así, pagar 2,49, pues te llevas el pollo entero. Y pagaste 4,04 o 3,62. Creo que le puedes sacar más provecho. En esta sección, está justo al lado del pollo, pues conseguimos todo lo que es el cerdo. En todas las presentaciones. Longaniza, hamburguesas. Estos amigos están buenísimos, se los juro. Pechugas de pavo marinada. Está increíble. Yo las he probado y está increíble. Yo me la voy a llevar. No voy a llevar carne porque no me gusta. Cuento un poco mi experiencia con el tema de la carne. Tendría yo 11 años. Estaba comiendo guiso de ayaca. Para los venezolanos, bueno. La ayaca no puede faltar en diciembre. Y estaba comiendo un guiso de ayaca. Está bastante duro. Y vino un tío y me asustó. Y el guiso de ayaca se me quedó atragantado. Y fue una escena bastante crítica. Y desde allí, no sé por qué. Ya se me ha hecho muy difícil comer carne roja. Me cuesta tragarla y todo esto. Poco a poco he ido superando ese trauma. Pero no me quedó gustando mucho. La dejé de probar y pues tampoco me muero por comerla. A ver si hago una parrilla o equicuestión, sí. Pero no es algo que sea necesario meterla en mi mercado. Pero miren amigos, yo les quería mostrar esto. Esta es la parte del conejo. Mira como te lo venían en la presentación. El conejo entero. No se logra apreciar, pero verán. Aquí están las patas, el cuerpo. Y bueno, la cabeza está tapada. Si deseas llevarte este conejo por 7.66, te lo llevas entero. Si alguien lo sabe preparar, pues queda bastante bueno. Yo lo he comido una vez en mi vida y la verdad me gustó. Está así en esta presentación. Está así picado. En piezas. Pero podemos ver que es bastante caro. Y bueno, salimos de las proteínas animal. Vamos a... Ah, no mentira, nos falta de proteína animal, nos falta huevo, cartón de huevo, que es bastante importante. Vamos a ver los precios. Esta es la sección de todas las posturas de gallina. Bastante, mira. Impresionante. Huevos cocidos de codorniz. No me agrada, pero bueno. En 3.69. También podemos conseguir 24 huevos por 3.29. Algo que a mí me sorprendió cuando yo llegué era la talla de los huevos. No venía, no se vendía el huevo así. En talla L, talla M y nada. Entonces, bueno. Para una semana vamos a llevarnos este. Que es talla M. Son 12 huevos por 1.28. Bueno, vamos a devolver a este porque, mira. Le falta aquí un huevo. Vamos a agarrar el otro. Y lo metemos a nuestro carrito. Ahora sí, vamos a las frutas. Vamos a las frutas a ver qué conseguimos. Bueno, solo vamos a agarrar que si tomate, cebolla, patatas. Y yo creo que es suficiente con eso. Ah, bueno, mira. Yo me voy a llevar esto. No está de más tener frutica en la casa. Una malla de 2 kilos por 2.19. Ah, bueno, amigos, mira. Conseguimos esto aquí. Patatas en promoción por 1.15. Atrás aproximadamente unas 8 papas. Así que me las llevo. Vamos a llevarnos una mallita de cebolla. 4 cebolla con unos ajos. Combinado de ajo y cebolla por 2.79. Me parece que está súper bien. Mira, aquí te vamos a conseguir tomate en esta presentación. Tomate bola. Veis aquí, bueno, en malla. Por 1.20. Pero también tenemos el tomate a granel. Si tú quieres escogerlo, el kilo a 1.25. Vamos a dirigirnos a la zona de los quesos. Mantequilla. Que nos falta por agarrar. Mira que conseguimos. Yo suelo comprar esta. Que es polvo. Que soy polvo. Pues es parmesano. Para pasta. Pero está súper bien. Por 1 euro. Y también tenemos este por 59 céntimos. Pero es más pequeño. Vamos a llevar este. Aquí podemos conseguir varias presentaciones también. Queso mozzarella. Por 1.17. Y aquí está el queso parmesano. Por 1.49. Yo me suelo llevar siempre el queso en polvo. Me gusta un poco más. Pero bueno, aquí está. Para los que les gusta su queso parmesano. También tenemos queso mental. Que es un poco más fuerte. Rallado. Con 1.14. 200 gramos. Y aquí estamos en la zona de las lonchas de queso. A ver. Puedes comprar el queso. Bien sea aquí. Que ya viene ya. Rebanado. O lo puedes comprar en la charcutería. Si quieres el queso entero y todo esto. Una cosa que se nos ha hecho bastante difícil a los que somos amantes del queso. Es conseguir un queso como en Venezuela. Que este era duro. Salado. Era increíble. Aquí de verdad. Si es verdad que hay muchos parecidos. Más he podido conseguir un queso así. Nada. Podemos conseguir aquí. El queso cheddar en lonchas. Por 1.58. El queso para sándwich. 1.13. Esa mozzarella ya rebanado. 1.59. Sogouda. Que en este caso es el que me voy a llevar. Estos son 200 gramos. Por 1.59. Aquí estamos en la parte de las mantequillas. Vienen en esta presentación. Y en esta presentación. Está igual que la leche que llevamos a Asturiana. Por 2.30. Yo suelo agarrar siempre esta marca. Que extrae un poco más. Mira el tamaño. Por 2.45. Bueno amigos. Algo súper esencial. Al menos en mi casa. Hay personas que no les gusta. Pero en mi casa nunca puede faltar. Esta señores. Esto. Gloria. La gloria divina. Es el café. El café. Creo que en mucha familia no puede faltar. A ver. Conseguimos aquí. Mira. Hay demasiado. Demasiados. Estilos de café. Como quieras. En cápsulas. En polvo. En grano. Los que ya vienen preparados. Hay demasiado para escoger. Como en esta ocasión. Me gusta este café. El Marsilla. Por 2.79. Vamos a llevarlo. Aquí estamos también en la parte de los cereales. Que van a seguir. Uy. Diciendo sacro. Si tenemos niños. No puede faltar. Este cereal es extremadamente bueno. Increíble. En este caso. Mira. 1.55. Vamos a llevarlo. Estoy un poco decepcionado con el en el campo. Porque me acaba de dejar mal. Venía para algo muy importante. Para todos los venezolanos. Que era la harina pan. Y no hay. No hay. Hoy no hay. Siempre hay. Pero bueno. Tenemos la mala suerte. Que hoy no hay. Pero bueno. Vamos a llevarnos esta doña arepa. Que me parece que es colombiana. Harina de maíz blanco. Está bastante buena. Pero lástima que no hay harina pan. Para todos los venezolanos. Bueno. Sabemos que esto de las arepas son imprescindibles. No voy a quedar en el debate si la arepa es venezolana o colombiana. Pero yo creo que es venezolana. Déjalo en los comentarios. Ok. Llegamos al azúcar. La azúcar es bastante importante. Tenemos que un kilo de azúcar. Por 0.68. O sea. Casi nada. Aquí tenemos. Nuestro kilo de azúcar. Y bueno. Ahora llegamos a la parte de los arroces. Que creo que es bastante importante. Importante para el mercado de uno. Mira. Conseguimos que arroz largo blanco normal. Está por 1.27. Así que vamos a llevarnos esto. Igual podemos conseguir infinidad de presentaciones de arroz. Mira esto. No lo había visto. Supongo que ya viene preparado. XL. Por 1.84. Presentaciones ya preparado. 1.30. Este. Arroz tipo cantonés. Esto va a un 2.45. Un poco caro. Pero. Bueno. Pagas ya que está hecho. Y. Es el estilo cantonés. Yo suelo siempre agarrar esta. El gallo. Sale 1.75. Y esto es. 1 kilo. Está bastante bien. Esto lo vamos a llevar. Y vamos a llevar esto. Que es la que. Me gusta la marca. 1.29. Para hacer macarrones y todo esto. Vale. Parte fundamental en una compra. Pues son los granos. Aquí podemos ver. Toda la cantidad de granos que hay. Desde carahotas. Lentejas. Garbanzos. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Entonces vamos a llevar unas carahotas. Y unas lentejas. Ok. Vamos a llevarnos. Unas lentejas. Estas lentejas. Que son 500 gramos. Por 0.65. Pero bueno. Sabrán que esto. Rinde muchísimo. Me va a llevar carahotas. Pero no. Me voy a llevar solo. Las lentejas. Y nada. Finalizamos ya. La compra. Por aquí les dejo. Todo lo que. Lo que compramos. Los precios. Y el total. Saquen sus propias conclusiones. Si les parece caro. O barato. Háganmelo saber. En los comentarios. Los estaré respondiendo. Tengan en cuenta. Que bueno. Hice. Una compra. Lo más parecida. A una semana. Si me faltó. Alguna cosita. Que se yo. Pues. Indíquenmelo también. Bueno amigo. Mire. Como les decía. Esto es un supermercado gigante. Vende. Desde electrodomésticos. Desde estos fabulosos televisores. Hasta comida. Ropa. Electrodoméstico. Para la cocina. Guayas. Todo. Todo. Es increíble. Lo grande. Que es esto. En el supermercado. Por tema de la nueva normalidad. Esta cinta. Supongo que estará. Porque no están vendiendo. Estos productos. Por las medidas que están implementando. Contra el COVID. Entonces. Bueno. Están. Pero no están a la vez. Y bueno. Nada amigo. Aprovechando que estoy solo. Para quitarme la mascarilla. Bueno. Nada. Agradecerle. Una vez más. Por estar aquí. Recuerda. Suscribirte. Aquí. Al canal. Activa la campanita. Para que YouTube. Te avise. Cuando yo monte. Un nuevo video. Y por favor. Déjame tu comentario. Y hazme saber. Si te gustó. El video. Así que nada. Me despido. En esta ocasión. Desde el supermercado. Será. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.